¿Quieres saber quién será el próximo campeón del mundo? Quédate que te explico. Brasil tiene muchas chances de ser el próximo campeón del mundo. Argentina la reciente campeona salió campeón este 2022 y en el 2020 murió una gran figura, Maradona. Esto significaría que tiene que morir una figura del fútbol para que su selección sea campeona. En el 2022 murió Pele una gran figura brasilera, esto podría significar que como paso con Argentina, Brasil será campeona. Los Brazooka siempre ganaron un mundial dentro de 24 años, su primer mundial ganado fue en el 1958. Su segundo campeonato fue en el 1962, luego ganó en el 1970, aún no pasan 24 años, luego ganan en el 1994, ahí pasaron 24 años y luego ganaron en el 2002. Pero si este mundial 2026 se estaría cumpliendo 24 años desde el 2002, si esto sigue así tendría que ganar en el 2026. La selección brasilera también ganó en el 1994 donde su sede fue en Estados Unidos y en el 1970 en México, y este 2026 se va a jugar en ambos países y ganará. ¿Y tú crees que Brasil ganará en el 2026? ¿Tienes más razones? Comenta.